hola 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 mi gente una vez más aquí full beta con ustedes muchas gracias por la verdad por el apoyo que le están dando a la comunidad de full beta estoy viendo bastante comentario la verdad que sí a cada a cada uno de ustedes que también es de parte de la persona recomendada le estoy dando un thumbs up o sea un pulgar arriba para no saturar tanto ese vídeo y solamente dejar que ustedes sean lo que estén prácticamente comentando todos aquellos que están viniendo recomendado por sus amigos trate siempre también de ver el vídeo y también trate de suscribirse porque algunos no están suscribiendo solamente lo que están dejando es comentario so una vez más aquí con ustedes este vídeo que le traigo para traerle una sorpresa a todos ustedes para que vean lo nuevo que viene ahora en este 2021 y nada espero que le guste una vez más vamos allá no 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!